Precisamente para hablar sobre este tema, vamos a enlazarnos con Yanina Soriano Ríos, desde Argentina. Ella es precisamente la madre del niño que recibiría, pues finalmente, una pensión alimenticia si éste se logra extraditar a este señor Huerta. Yanina, ¿cómo está? Buenos días, Heidi, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida al programa, Yanina. Cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué es lo que falta? Bueno, ayer recibí, tuve la grata noticia de, bueno, los llevan de habían extraditado y, bueno, que está todavía en proceso. Esto todo se dice evitado, si es que hace muchos años no seguimos con la lucha. Bueno, tarde o temprano se tuvo que hacer justicia, más que todo por nuestro hijo, que también él tenía, tiene mucha responsabilidad, pero sin embargo la debadió. ¿Ustedes siguen legalmente casados? ¿Perdón? ¿Ustedes siguen? ¿Están legalmente casados todavía? Sí, estamos casados, sí. Y yo le decía, de mí, olvídate, me digo, simplemente ocúpate de tu hijo, pero no. Yo le dije, te voy a entrolar una demanda de alimentos, bueno, haz lo que quieras, me decía. Haz lo que quieras, sabes que yo trabajé en el Poder Judicial y ahí todos me conocen. Siempre me agarró por eso. Y yo, y él nunca pensó que se iba a llegar a ese extremo. Imaginamos. Yalina, ahora cuéntanos un asunto. ¿En qué momento él empieza a desconocer su responsabilidad como padre? En este caso, en el tema de los alimentos. ¿Cómo sucedieron las cosas? Él se fue entre 2001 y 2002, y él iba a cumplir mi hijo, iba a cumplir cuatro años. Se fue, me dejó poder para yo poder viajar después, porque iba a ser, por la agrupación familiar nos iba a llevar. Y no se dio, que no buscaba trabajo, pero él tenía un buen trabajo, porque él no es una persona profesional. Entonces se fue allá y me mandaba, me mandaba. Perdón, él se fue solo a España. ¿Yanina? Sí, a España, sí. ¿Y te dejó de enviar el dinero para el niño? Al poco tiempo, me seguía mandando. Y después eran poco, después, este, a veces un mes sí, otro no, y así empezó, empezaron las cosas. Bueno, entonces yo le dije, mira, si tú no me estás mandando, es que voy a hacer una demanda. Bueno, si no tienes, me decía para criarlo, entonces trabaja. Mi hijo es muy pequeño. Bueno, entonces que mi padre no cría y tú te vas a verlo por los fines de semana. Entonces yo no voy a desinteresarme por mi hijo, tengo que estar con él. Y bueno, era una, otra cosa, entonces excusas para no pasar los alimentos. Yo le dije, le voy a decir, haz lo que quieras, me dice, haz lo que quieras, sabes que yo siempre tengo las de ganar. Siento las soberbio por delante. Y bueno, entonces pasaron. Esto se inició en el 2006. Hubo abogados que ni siquiera me hicieron caso, que no querían tomar el tema porque era imposible. Mira lo imposible, se hizo posible gracias a Dios. Y Anina, ¿qué edad tiene tu hijo ahora? Cumplió 14. 14 años. Entonces hay más o menos un lapso de varios años con los que él tendría que cumplir. O sea, él tendría que dar el dinero de la atención. Pensión atrasada hay, sí. En el 2010 recién se nació la extradición. Y recién este año ya tiene resolución para la captura, porque eso pasó en Terpol y todo eso. Pero recién este año, bueno, me llamaron y ahora es recién. Yo le decía, dame tu teléfono. Hasta ahora tengo los correos que yo le escribía. Nunca me contestó. Nunca tenía una dirección. Yo hablaba a los padres. Señor, señora, quería saber si ustedes tienen el teléfono de él, si tienen la dirección. Yo quiero comunicarme. No, nosotros no sabemos nada de mi hijo. Mi familia para evitar todo esto, gracias a Dios, me decía, vamos a ir a hablar con los padres para que le llegue al corazón, que tiene un hijo, que está creciendo, que necesita alimentarse, vestirse, estudiar. Yo tuve que trabajar, me quedé sin trabajo en Perú. Y bueno, entonces tuve que venir a Argentina. La pasé, padecí muchas cosas con él. Y mi hijo me decía, mamá, ¿por qué mi papá no me manda? Y eso fue para mí. En algún momento, hijito, en algún momento tu padre va a tener que responsabilizarse por ti. No por mí, sino por ti. Pero yo voy a luchar para que tú tengas tú lo que te corresponde. Bueno, y mi familia fue, la familia la trataron muy mal a mi tía, que fue a hablar con él, que es mi representante allá. Y le dijeron, bueno, hemos hablado con mi hijo y dice que hagan lo que quieran. Bueno, ahí está. Eso es lo que se hizo y bueno, y lo encontró. Janina, ¿qué dice tu hijo al respecto? Bueno, mi hijo, mi hijo se quedó sin hablar, pero me dijo, bueno, mamá, me dice. Se lo mereció porque nunca cumplió como deber de papá. Me da pena, pero eso fue lo que él hizo. Además, sabe Janina que si en casa no cumple, esto tiene pena de cárcel, ¿no? Él nunca le cumplía bien de esas cosas, nunca. Él siempre estuvo consciente de lo que pasaba. Pero claro, hablándole, no, delicadamente, y que esas cosas solamente no pasan, pero sí, sí sucede. Janina, ¿sabes que cuando una persona que tiene una violación alimentaria no cumple, también tiene pena de cárcel? ¿Eres consciente de eso? Sí, eso también tiene. Pero tú le decías, cuando una vez salió con él, me llamó, se entusiasmaba a mi hijo, se entusiasmaba ofreciéndole, mira hijo, que yo te quiero traer acá a Euro Disney, bueno, no sé, un parque de violaciones en Europa, que... Uy, que hemos perdido la comunicación.